El Cielo ¿El amor lo puede todo? No es fácil despedirse del ser amado. Puede hacer falta toda una vida. O dos. ¡O la mierda! Te pido perdón. Café de Flor Del director de Crazy Con Vanessa Pagadí Vanessa Pagadí está demoledora. Una increíble película de amor. Magníficos momentos cinematográficos. Encuentro de la vida. Caramba de la vida. Encuentro de la vida. El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo Gracias por ver el video.